Albert Edelfeld, Luis Pasteur en su laboratorio. Pese a haber nacido en el seno de una familia aristocrática suiza, las penurias económicas marcaron la niñez de Albert Edelfeld. Estudió en Helsinki y en Amberes antes de marchar a París en busca de fama. La mayoría de sus cuadros son retratos, brillantes telas informales de estilo impresionista que muestran la influencia de la moda realista de la época. El retrato del científico Luis Pasteur en su laboratorio es su obra más conocida. A Edelfeld le fascinaba Pasteur y pasó varios meses estudiando su trabajo y la disposición de su laboratorio antes de comenzar a pintar el retrato del químico. El cuadro nos presenta al pulcro científico vestido para pasar la noche fuera, pero enfrascado no obstante en los resultados de un experimento. Su elegancia y dedicación a la búsqueda de la sabiduría se muestran como cualidades dignas. Este retrato demuestra magistralmente cómo un artista puede equilibrar las exigencias del retrato con la creación de una imagen deslumbrante ajena al contexto biográfico. Los destellos de luz reflejados en los tubos de ensayo y las texturas de las inmediaciones de Pasteur aportan información, pero también placer, a esta popular pintura.